Si, ha llegado el momento y lo digo contento Bueno, con mucho cariño quiero presentarme ante todos ustedes Mi nombre es Camilo Roa, aquí estoy al lado de mi compañero Marco Castro Que estamos formalizando este proyecto con todo el amor del mundo para ustedes Porque me siento feliz, feliz, feliz Nos conocimos ya hace aproximadamente un año Y cuando nos conocimos la idea era Juntarnos para arreglar nuestro primer sencillo Y como tal el tema de la agrupación está organizado hace 4 o 5 meses Desde hace 4 o 5 meses estamos trabajando en esto No, yo no me arrepiento, escúchate y cuento No, gracias a Dios nos ha ido de maravilla, diría yo Para estar empezando nos ha ido fenomenal Ay, no sé si sabrás que quiero amarte siempre Si, ya contamos con un sencillo musical que se llama Vine a confesarme De mi autoría Una canción muy bonita que ya está en todas las plataformas digitales Si, ya llegó la hora de confesarme Nuestras expectativas, yo siempre quiero Como que busco lo más grande Y yo estoy visionado y proyectado para estar dentro de lo más grande Gracias a Dios nosotros estamos trabajando y hacemos un proceso de ensayo y ensayo Porque esa es la idea Ensayar para cada vez mejorar y mejorar y mejorar Entonces, con el favor de Dios Con disciplina y trabajo Todas las metas que nos propongamos se van a cumplir Ay, porque este amor es el más grande Insuperables Somos tú y yo Nuestro proyecto es llegar lejos Ya sacamos nuestro primer sencillo La idea es este año, ahorita a finales, sacar otro sencillo Y el otro año Dios mediante sacar un álbum completo Y cambiar tu suerte Pa' que no sufras más Como dijo mi compañero Pues estamos ensayando para estar Totalmente afinados para cualquier presentación Cualquier evento Y estar siempre unidos Sabes que yo siempre te llevo presente Que vives en mi mente Los invito a todos, de todo corazón A que nos sigan por redes Camilo Roa Marco Castro Nuestro sencillo está en todas las plataformas digitales Vine a confesarme